Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me estás viendo, que me estás escuchando. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues Jesús, me gustaría tener como cada día esta pequeña conversación contigo y me doy cuenta que conversar es hablar, es contarte cosas, pero también es escucharte. Uy Señor, quiero escucharte. Y para eso me voy a servir del evangelio de la misa de hoy. El contexto es el de la última cena y en un momento tu Señor pronuncias una oración larga dirigida al Padre y ahí entre otras cosas dices Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Que sean uno como nosotros. Y esto no lo dices solamente por los apóstoles, sino también por todos los cristianos que vendríamos a la iglesia con el pasar de los siglos. No sé Señor, qué bonito, qué bonito que hayas rezado por mí. Que hayas rezado por mí para que sea uno con los demás, como tu Señor eres uno con el Padre. Me has enseñado en el fondo a tener esta pasión por la unidad. ¿Y por qué puedo preguntarme? Pues pienso que porque donde hay unidad hay vida. Esto se ve muy bien en los seres vivos. En cuanto un organismo pierde esa capacidad de funcionar como un uno, como una unidad, se muere. Qué importante es por tanto la unidad entre nosotros. La unidad, por ejemplo, entre los cristianos. O qué importante es, por ejemplo, la unidad en la propia familia. Pienso que esta debería ser la nota más característica de cualquier familia. Lo más propio de una familia es la unidad. Y esto es lo que hace que la familia sea una institución única. Algo distinto a cualquier otro tipo de grupo o de relación entre personas. A veces me ha ocurrido hablando con gente joven que me dice, bueno, ¿por qué me voy a casar? ¿Por qué casarnos si ya vivimos juntos? Si ya nos queremos. En el fondo piensan que casarse es un evento. Y no es un evento. Casarse es un milagro. Y entiéndeme bien, no es un milagro porque sea muy difícil o consiste en algo muy complicado. Sino que casarse es un milagro porque en el acto de casarse, si uno va bien dispuesto y sabe lo que está haciendo, se produce algo verdaderamente milagroso. Se produce una auténtica transformación. Ya que el amor de las personas que se han intercambiado ese sí ha pasado a ser distinto. Aunque de primeras te pueda resultar llamativo, el amor que existe entre dos novios y el que existe entre dos personas que entienden lo que es el matrimonio y han querido casarse, es profundamente diferente. No te digo que el segundo sea más real que el primero, ni tampoco te diga que tenga que ser necesariamente más grande. Pero sí que es un tipo de amor distinto y además único. Para que se entienda un poco mejor. ¿No te has planteado nunca, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el amor que existe entre un grupo de amigos y el que existe en una familia? Pues la diferencia está en que nuestros amigos nos quieren por ser como somos. Mientras que nuestra familia se nos quiere por ser quienes somos. Y esto es algo capital importantísimo. Porque el amor que existe en la familia es un amor a prueba de bombas. No sé si yo la preparo, por ejemplo, mis amigos podrían dejar de serlo, me podrían retirar la palabra, quitarme de sus contactos, dejarme de seguir en las redes sociales. Pero aunque yo la prepare gorda, sé que en mi casa siempre me van a recibir. Sé que mi familia siempre será ese puerto seguro en el que encontraré refugio y abrigo cuando no vea más que tormentas a mi alrededor. Un amigo quizás se podrá desentender. Pero un padre, una madre que lo es de verdad, jamás lo hará, por mucho que le haya dolido aquello que he podido hacer. Qué importante es en los momentos en los que nos hemos equivocado, porque todos nos equivocamos, tener la seguridad de que los nuestros no dejarán por eso de querernos. Esto queda bien patente en la parábola del hijo pródigo. Por grandes que habían sido los desastres que este chico había cometido, sabía que a su padre podía acudir. Sabía que su padre lo recibiría. Esto es lo que hace única a la familia. Pero también es cierto que muchos lugares, por desgracia, se ha perdido. Se ha dejado de entender lo que es la familia. Lo que es verdaderamente ser padre o ser madre. Lo que es ser hijo o ser hermano. Y por eso este mundo nuestro se ha vuelto más triste, más inhóspito, más inhumano. Por eso hoy, Jesús, quiero pedirte ayuda para entender de verdad lo que es la familia. Y entender de verdad ese tipo de amor que hace de la familia algo único. Este tipo de amor no se improvisa, sino que se conquista. Pero resulta bastante necesario para poder llegar a ser feliz. No sé cuál será tu situación. A lo mejor eres joven y recientemente has empezado a salir con un chico o con una chica. O incluso puede que te estés preparando ya para un matrimonio más o menos próximo. Pues si es tu caso, pregúntate cómo te estás preparando, cómo te estás entrenando para ese amor. Porque cuando digas sí, estás diciendo sí a amar a tu marido o a tu mujer, ya no por lo que te gusta de él o de ella, sino por quién es ahora para ti. Esto, me parece, es lo que debe ser realmente el noviazgo. No un tiempo para comprobar si a los dos nos gusta la pizza ja o ayana, esa que lleva trocitos de piña. Sino si sois capaces de amaros con ese amor único a prueba de bombas. Con ese tipo de amor único que es patrimonio de la familia. Porque si no, por mucha ceremonia, invitados, por mucho traje de novia o smoking, no habréis conseguido ser una verdadera familia. A lo mejor tus circunstancias son otras si ya llevas años casado o casada. O a lo mejor no estás en ninguno de estos casos, pero, sea cual sea tu situación, formas parte igualmente de una familia. Tendrás, si no han fallecido todavía tus padres, posiblemente cuentes con hermanos. Y vuelvo a escuchar de tus labios, Señor, esas palabras. Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cualquier verdadera familia, tú con los tuyos, tenéis que procurar ser un reflejo de la familia con mayúsculas, que es la Trinidad. Ser uno como es el padre con el hijo y el hijo con el padre. Y vivir esa unidad no es solo cosa de entre los padres y los hijos, sino también entre los hermanos. Qué fácil es, por desgracia, encontrar hermanos peleados entre sí. Hay una escena ilustrativa del Evangelio. Cuando aparece un personaje, se presenta delante del Señor cuando está hablando y le dice, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Nos da visto desde fuera un poco de pena. Qué pena que esos dos hermanos, por algo material, han perdido otra cosa infinitamente más valiosa. Pero es interesante porque Jesús no entra, sino que aborda este problema por superación. Tu Señor nos enseñas que el amor llega donde no llega la justicia. Que el amor llega donde la justicia, por decirlo así, se queda justa. Qué terrible si las relaciones familiares estuvieran articuladas en torno a lo justo. Y no digo que la justicia sea mala, pero es que en el ámbito familiar la justicia se queda muy pobre. Y esto ocurre porque la justicia siempre está articulada en torno al tú y al yo. En el fondo, lo justo de la justicia es dar a cada uno lo suyo. Sin embargo, el amor, el verdadero amor, no entiende de tú ni de yo. El amor tiene un único sujeto que es el nosotros. Podemos decir que la justicia reparte mientras que el amor suma. Y tú, Señor, me has enseñado a unir. Me has enseñado a cubrir con la grandeza del amor las deficiencias que detecta la justicia. No sé, puedes pensar, y yo también lo hago, si es la palabra nosotros la que mejor define nuestra propia familia. O si por el contrario, el tú y el yo es lo que sigue presidiendo nuestras relaciones. En muchas familias, por ejemplo, hay encargos. Y no te digo que los encargos sean malos, pueden ayudar por un motivo de orden. Pero, ¿qué distinto es cuando siempre estamos diciendo, bueno, a quién le toca esto, es tuyo, es mío, es tu encargo, es mi encargo? ¿Qué distinto eso de cuando una familia hace en equipo? Y no es ponerte la lavadora o la pongo yo, sino vamos a poner juntos la lavadora. Cuando la familia funciona realmente como una unidad, hace en equipo. Esa familia funciona porque no hay espacio para el yo o para el tú, sino únicamente para el nosotros. También, Señor, a mí me gustaría que no fuéramos tú y yo, sino siempre nosotros. Porque no solamente me has llamado amigo, sino que me has hecho hijo tuyo. Y porque eres mi padre, me gustaría que cuando tuvieras que juzgarme, lo hagas también como padre. Y por tanto, no solo con justicia, sino con amor. Por eso, oh Jesús, yo también quiero estar muy unido a todos, pero empezando en primer lugar por mi propia familia. Para ser de verdad hijo tuyo y miembro de tu familia, la gran familia de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.